Bueno, entonces tenemos 4 elevado a la 4, y eso va a ser igual a 151. Entonces ahí tenemos nuestros polinomios de tercer grado, ¿cierto? Son cuatro polinomios de tercer grado. Entonces al momento de montar la matriz, entonces ¿qué tenemos? Nos miremos los coeficientes de cada uno de esos elementos. Entonces aquí tenemos 1, 1, 1 y 1. Siempre van a estar esos 1. Muy bien. En el segundo tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahora tomamos estos valores. Déjenme un segundo, chicos. Bien, a Victoria. Alguien me está llamando. Muy bien, entonces continuemos acá. Tenemos 1, 2, 3, 4. Listo. Ahora, vamos a coger esos valores, ¿cierto? Y los vamos a elevar al cuadrado. O sea, hace que 1 elevado al cuadrado. ¿Cierto? Deslizamos. Disculpenme nuevamente, chicos. Bueno, qué pena la interrupción, chicos, pero temas de trabajo. Muy bien. Entonces, en ese sentido, jóvenes, tenemos que elevamos al cuadrado entonces estos valores. Ahora vamos a elevar al cubo esos mismos valores. O sea, hace este valor elevado al cubo, ¿cierto? Copiamos y obtenemos los valores al cubo. Y finalmente, organizamos el tema de la matriz aumentada. Entonces, 106, 123, 132 y 105. Muy bien, fíjense entonces que tenemos ya una matriz muy completa de acuerdo precisamente a la construcción de la información que nos dieron. Entonces, ¿ahí qué nos queda, muchachos? Pues simplemente todo el desarrollo que ya conocemos. Vuelve y juega. Entonces, aquí, 1, vamos a devolver esto a un 1. Entonces, ese 1 dividido 1 y lo fijamos. Y comenzamos a partir de acá. Entonces, este valor menos este mismo fijado multiplicado por el pivote, ¿cierto? Aquí igual. Este valor menos este valor fijado multiplicado por el pivote. Lo mismo en el último, ¿cierto? Este valor menos este mismo multiplicado por el pivote. Muy bien. Luego replicamos la información 5 veces, ¿cierto? Hasta la matriz aumentada. Y obtenemos los valores restantes. Muy bien. Ya aquí tenemos un 1, ¿cierto? No importa. Entonces, hacemos las operaciones del caso. Ahora, este segundo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos este valor, ¿cierto? Dividido este valor y ese valor fijado, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos el elemento pivote. Entonces, para el primero, recordemos que es este menos este fijado multiplicado por el pivote. Aquí tenemos este valor fijado multiplicado por el pivote, ¿cierto? Y tenemos este valor fijado multiplicado por el pivote y... Ah, bueno, perdón. Y aquí hay un error. Y aquí hay un error. A ver... Así, claro. Es que utilicé que no era este menos este fijado multiplicado por el pivote, que es el segundo. ¿Certo? Muy bien. Entonces, acá deslizamos. Son 1, 2, 3, 4, 5. Está ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos ceros. Vamos con el siguiente. Entonces, en el siguiente me voy a parar acá. O sea, hace que el que sigue es este, ¿cierto? O sea, es el tercero. 1, 2, 3. Vamos a pararnos acá. Entonces, tenemos este valor. Dividimos sobre este valor y fijamos. Y en el primero, entonces, ¿qué tenemos? Este valor menos este valor fijado multiplicado por el pivote, que es este. Muy bien. Aquí en el segundo tenemos este valor menos la tercera columna multiplicado por el pivote. Ahí lo tiene. Entonces, en el cuarto, este valor menos este valor fijado multiplicado por el pivote, que es el tercero. Muy bien. Y deslizamos hasta obtener los demás valores. Muy bien. Vamos con la cuarta columna. ¿Cierto? En la cuarta columna, entonces, vamos a parar aquí. 1, 2, 3, 4. Entonces, acá tomamos este valor dividido, dividido el último, ¿cierto? Y ese fijado. Y nos vamos entonces para el primero. Y en el primero tenemos este valor menos este valor fijado multiplicado por el pivote. Y en el segundo, ¿qué tenemos? Este valor menos este valor fijado multiplicado por el pivote. Y en este, ¿qué tenemos? Este valor menos este último, ¿cierto? Multiplicado por el pivote. Ahí lo tienen. Perdón, jóvenes. Entonces, entonces, fíjense, tenemos los unos. Ah, bueno, y aquí me está apareciendo un 5. Vamos a revisar si lo estoy tomando como es. El valor, ah. Es este valor menos este, ¿cierto? Fijado por el pivote. Muy bien, fíjense. Muy bien cuando hagan. Ahí está, vea. El 0, el 63. Muy bien. Entonces, ya tenemos todos los números correspondientes a la matriz. Entonces, ¿eso qué quiere decir entonces? Que nuestro polinomio en x, nuestro polinomio en x, ¿cierto? Polinomio en x va a ser igual, entonces, a 63 más 62x más, menos 22x a la 2, ¿cierto? x a la 2 más 3, eh, x a la 3, ¿cierto? x a la 3. Entonces, hemos encontrado el polinomio de tercer grado. Ahora, como el ejercicio nos está pidiendo, oiga, calcular la población de 1960. Recuerden que el 20, el 30, el 40, el 50, aquí entonces sería el periodo 1, el 2, el 3 y el 4. Lo cual significa que 1960 es el periodo número 5. Recuerden que x se convierte en el periodo. Entonces, en ese caso, vamos a colocar ese 5 por acá, que es el periodo número 5. Entonces, en ese caso, vamos a encontrar el periodo en el periodo 5, ¿cierto? Porque vamos a reemplazar ese 5 en x. Entonces, aquí le vamos a decir igual. Igual, entonces tenemos resultados. Entonces, 63 más 62, que multiplica a 5. Estamos hablando del periodo número 5. Más 22, que multiplica a 5, pero elevado a la 2, ¿cierto? Elevado a la 2, más 3, que multiplica a 5, elevado a la 3. Fíjense que es una cuestión de reemplazo. Muy bien, y esto me está dando que en 1960, el pronóstico es de 198 millones. Y el real nos está dando cuánto, nos dice el ejercicio, 179 millones. Hay una diferencia ahí de unos tantos millones. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se compara su estimación con la población real? Pues hay un desfase, ¿cierto? Son 179 millones. Entonces, hay un desfase de 198 menos 179 de 19 millones. Un poco de gente, ¿cierto? Confiamos en la estimación, sí o no, ¿cierto? Todo depende precisamente del propósito. Todo depende de qué es lo que vayamos a hacer. Si vamos a vender, si vamos a comprar, si vamos a estimar costos, si vamos a mirar el tema de inventarios. Entonces, en ese sentido, ahí tienen parte de las aplicaciones. Luego, en clase continuaremos entonces todo este contexto de las aplicaciones puntuales de las ecuaciones lineales. Entonces, nos veremos en clase. Muchas gracias. Por favor, estudies en estos videos. Y nos veremos entonces a la hora acordada. Que estén muy bien y muchas gracias. 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 Gracias.